¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Walter K. Hayden. Ahora resulta, contesta Wanda vía Twitter a Mariana Ananis, ahora resulta que tengo que ir al gym de vestido largo, gym con I latina puso, de vestido largo, por si un paparazzi me saca una foto y no ser parda, nunca cambiaré. ¿Sabés que tengo 23? ¡Upa! Muy bien, muy bien, muy bien. Contra el edad no hay nada. Vos a una mujer a otra decís, sí, todo liso, pero yo en mi vida tengo 23. Aparte, 23 es terrible. Y la mayor le conté también que se te va a caer igual que a todos. Con dinero no comprás edad. Ya vas a llegar. ¿Cómo que no? ¿Y las arrugas que se sacan? Sí, pero vos sabés en lo que te dice el doy. Algunas declaraciones de Wanda, ya que estamos con el Twitter de ella, dijo el doctor Villaruel. Si fuera por Maxi viviría embarazada. Claro, Maxi la quiere con pan. Mirá vos. Se ve que le excita con panza. Mirá vos. No, la quiere que llegue todo el día en la casa. Sí, en la casa también. Pero embarazada compra más, porque está más al pedo aún. Si fuera por Maxi viviría embarazada. Él quiere cinco varones. ¡Ey! Oiga. Mucho, sí. Y yo cinco nenas. ¡Ey! Un papi fútbol. Así que, escuchá la declaración. Voy perdiendo uno a cero. Sí. Es que es cinco nenas. Pero ella lo acompañó mucho. Estamos muy felices con la familia que formamos. Muy bien. Muy bien. Ella lo acompañó mucho. Mirá el balunio acá. Cuando él fue a Brasil, ella fue a Brasil, fue a Rusia, a Rusia. Y papá le quiere que lo acompañe. ¿Qué hacen? Bueno, está bien. Pero hay otras mujeres que no lo siguen a todos lados. Si te casaste con un futbolista y dejás tu carrera es para acompañar. Obviamente vas a acompañar. Y Mariana dice que... Bueno, no se suponía que fuera a pasar eso. ¿Con ellos dos? Sí, con tantas mujeres. A ver, Eliana Gersho se quedó con Romero en Holanda. Y Evangelina duró bastante con Martín en Alemania. ¿Cómo duró? No, digo que... A ver, duró bastante porque... ¿Cómo duró? El tiempo pasado. A ver si Walter ya. Digo, duró bastante porque desde que se fue de Michelis a Alemania, se quedó en Alemania. Ahora volvió porque tiene este receso, está el Mundial en el medio, va a estar unos meses acá. Y hablando de lo del Twitter y la información, le echa la culpa a Maxi acá. ¿Qué dice? Ay, dice... Ay, mi marido es tremendo. No aguantó para contarlo. Dice ella como si fuese reservada. Por favor, Wanda, son los dos bocones. En el buen sentido. Contaron con la alegría, estamos embarazados. Lo que no se sabe todavía es si es varón o mujer. No, todavía no se sabe. Bueno, ojalá sea nena porque ella quiere cinco nenas.